¿Qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Social? O que dejemos de tener una coordinación provincial del programa ECOS o del programa WECHE no significa vaciar un programa, porque nosotros queremos reforzar los territorios y determinar quiénes van a coordinar territorialmente los programas preventivos promocionales, pero no compartimos este discurso, este mensaje que están algunos de los trabajadores, no todos, algún mínimo porcentaje de los trabajadores expresando en los distintos medios, para nada. De todas maneras las denuncias eran graves porque decían que no tenían recursos, en algunos casos no tenían ni siquiera para dar una merienda a los chicos. No, ratifico lo que dije anteriormente, nosotros mientras se realicen las gestiones se hagan los expedientes necesarios administrativos, porque a ver, no es que estamos manejando un kiosquito en donde justamente la plata la tenemos ahí en un cajón y la disponemos y se la damos a los coordinadores de los programas para que salgan a ejecutarla. Si hacen los actos administrativos correspondientes, yo les puedo dar muestra fehacientemente de los pocos actos administrativos que se han hecho, por ejemplo, para dar un ejemplo, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el sentido de, mediante la gestión, obtener resultados. O sea que esto tiene que ver con un acto administrativo, un expediente, y no hay ninguna negativa por parte de quienes conducimos al ministerio, de negarle la posibilidad de contar con lo que se necesita. En ese sentido también, para nada estamos de acuerdo. Con el tema becas, ¿qué nos puede decir? No, vamos a ser muy concreto en darle curso a todos aquellos trabajadores, no solamente que tengan el perfil, sino que tengan vocación de servicio y los que no están en la asamblea permanente, porque también tenemos que decirle a la sociedad que un gran porcentaje de los trabajadores se han declarado en la asamblea permanente no cumpliendo con sus labores. El tema es que lo que dicen los trabajadores es que están en la asamblea permanente. No todos, no todos. Bueno, no todos, pero los que están en la asamblea permanente, el argumento es que no se cumplieron los plazos del pase a contrato y que hay un vaciamiento de los programas. ¿Qué está primero, el huevo? Ya te contesté que no hay razón en el sentido de vaciamiento de los programas y obviamente es muy difícil contratar a la gente que hace 50 días, porque si vamos a hablar de cumplimiento, no cumplieron ellos también con lo que tenían que hacer laboralmente. Hace 50 días hay trabajadores que están en la asamblea permanente, no están trabajando. A ver, ¿tienen el derecho ganado de pasar a una planta permanente del Estado Provincial? No lo tienen. Ahora, si abandonan la asamblea permanente, ¿se da la posibilidad? No todos van a pasar, no, no. No, no podemos ser injustos y mentirle a muchos de los trabajadores, a veces mal llamados trabajadores, porque no son todos. Lo rescatamos. Mire, para ser concreto, esto puede gustar o no puede gustarle a muchos de los trabajadores, pero más del 80% del Ministerio de Desarrollo Social son verdaderas trabajadores con vacaciones de servicio. Hay un porcentaje que no son los mejores trabajadores que el Estado Provincial tiene que pasarlos a una planta permanente. Y esta es la discusión que estamos teniendo. Se podrá entender, no se podrá entender, lo podrán compartir, no lo podrán compartir, pero por lo menos la visión que nosotros queremos y en ese sentido lo queremos sincerar. Gracias por ver el video.